Fortnite estuvo cambiando en secreto esto y no tienes idea de por qué Oculta un desastroso secreto Tal vez no se dieron cuenta de un objeto que salió en la colaboración del Depredador Y fue un objeto que fue realmente sorprendente Pero ahora no regresará como la versión del Depredador Sino que regresó como los guantes de la invisibilidad Pero lo más increíble de todo esto es de que es exactamente lo mismo Solo que con diferente nombre Al igual que los increíbles lanzadores de la telaraña de Spider-Man Que la verdad es que son tan increíbles que Fortnite no se pudo aguantar más las ganas Y terminó sacándolos de vuelta al juego Esto solamente significa que posiblemente muchas cosas que hayamos tenido antes en colaboraciones Fortnite quiera reutilizarlas para sacarlas una vez más en el juego Una arma favorita de todos los jugadores fue la MK7 Ya que esta fue la primera arma que tuvimos en el juego Con una mira con un punto rojo en el centro A la gente le gustó tanto esta arma que hasta el día de hoy No deja de ser una de las armas favoritas de todo el juego Lo que es verdad es que en la tercera temporada ahora tenemos la MK Alpha Que básicamente para ser honestos es la misma Solamente le cambiaron el nombre Pero algo que es increíble es que Epic Games tuvo una controversia De la que quiere que todo el mundo se olvide Y es que pasó un problemita con Overwatch En febrero apareció un archivo filtrado que se llamaba HamsterCavi Y literalmente a toda la gente le pareció algo adorable Pero lo empezaron a comparar muchísimo con el hamster de Overwatch Pero al final pues resulta que solamente era como un pequeño borrador Que habían dejado los desarrolladores de Fortnite Recientemente Fortnite agregó un cambio que muchas personas realmente estaban esperando Se trata de los dinosaurios Ya que cuando salieron por primera vez en el juego La gente rogaba para que esto se pudiera montar Y aunque la verdad es que no fue luego luego Pues Fortnite empezó a trabajar sobre esto y propuso el Saddler Que es básicamente una cosa que te permite agarrarte a los animales Pero en ese entonces Fortnite nunca lo sacó Pero en una actualización sorpresa Pudimos empezar a montar los lobos y los jabalís Pero esto definitivamente no fue suficiente Porque Fortnite ahora mismo en esta temporada Pues por fin el sueño se ha hecho realidad Ahora podemos montar a los raptors Hay un cambio secreto que Fortnite no agregó Al resumen de la última actualización Y se trata del rastreador de sombras La única forma en la que podíamos conseguir esto Era comprándolo con un NPC a cambio de oro Esta arma pasó de ser semiautomática A una completamente automática Y literal lo más gracioso es que nadie se dio cuenta Cambiando de tema no todo ha mejorado en el juego Ya que tenemos dos objetos clásicos Que han estado desde el capítulo número 1 Y se trata de las granadas y el francotirador pesado Estos objetos han estado por mucho tiempo en el juego Y no habían cambiado en nada Las granadas causaban 100 de daño Y podías destruir estructuras fácilmente Y aunque no se sabe por qué Epic Games hizo una actualización De la que literalmente nadie se enteró Y donde ahora solamente causan 40 de daño Y apenas pueden romper una silla Y para los francotiradores pesados El cambio fue completamente gigantesco Ya que al momento de apuntar Puedes directamente ver cuando alguien te está apuntando Lo que hace que este francotirador sea menos peligroso No me gustó esta actualización A veces tenemos que admirar la gran dedicación de Epic Games Que le da al juego Ya que desde el capítulo número 1 Podías comprar esta mochila Que nos mostraba el mapa de ese entonces Y la verdad es que Epic Games siempre hace un buen trabajo Ya que ahora esta mochila está completamente actualizada Y nos muestra el mapa del capítulo número 4 Hay otro secreto que involucra al astro de Assassins Seguramente ya lo conoces Pero antes que lo metieran al juego Era completamente diferente del que tenemos ahora Este era Gemini Un conejito espacial con un casco LED La verdad se veía mucho mejor que el que tenemos ahorita Pero lo único malo de todo esto Es de que Epic tuvo que cambiarlo Gracias a los derechos de autor del videojuego Paladins Que lucen casi prácticamente igual Hay que ser honestos Fortnite esta vez te pasaste con la copia Otra de las cosas increíbles en el juego Son las bóvedas Aunque muchos no lo crean La primera vez que vimos las bóvedas En un juego Battle Royale Fue en Apex Legends Y Fortnite las incluyó en el juego Después de que se diera cuenta Que era una buena idea Fortnite fue más listo E incluyó algunos NPCs Que tenían armas completamente míticas Pero algo bastante curioso Es que en esta temporada Agregaron algo más Y se trata de acertijos Donde básicamente cada puerta Es un nivel completamente diferente Y hay una especie de puzles Que tienes que resolver Para abrir la siguiente puerta Y la verdad es que La última puerta La verdad es que tiene un botín Bastante, bastante bueno También les encanta agregar skins De la comunidad Pero algo que la verdad Es que es un poquito raro No me van a dejar mentir Es que Fortnite acaba de agregar Una skin LGTBV Como por ejemplo Joy Que esta Originalmente este diseño Fue creado por algún fan de Fortnite Y literalmente ha sido La primera skin LGTBV A veces los cambios En las ubicaciones Son un poco inexplicables Como la de esta gasolinería En el capítulo 2 Parece un punto Completamente común Dentro del mapa Pero lo que ustedes no sabían Es que esta gasolinería Tuvo que ser actualizada Completamente Ya que muchos jugadores De Fortnite Se dieron cuenta Que justamente había Un autobús Completamente en el medio Que la verdad es que Estorbaba mucho Pero no se preocupen Que Epic Games Actualizó el juego Y la vieja gasolinera Se convirtió en esto Otra de las cosas Que muchos se siguen preguntando Es por qué la hoja cinética Ha tenido muchos problemas Se lanzó la temporada pasada En versión morada Y esta nos daba Tres cargas Para poder salir O volar A donde prácticamente Tú quisieras Esto era completamente Increíble Literalmente Nadie se quejaba De esto Hasta que Epic Games Agregó una versión azul Con solamente Dos recargas Y que parece Que si te elevabas mucho Te causaba daño Por caída Pero esto no fue todo Ya que hubo un momento En el que si te equipabas El arma de tu inventario Te podías dar cuenta Que el icono de la arma Era completamente diferente Y en realidad Era un arma De salvar al mundo Realmente Esto es un misterio Muy extraño Ya que Fortnite Decidió quitarlo Por completo Pero posiblemente Podríamos tener Esta arma De salvar el mundo En el juego Nadie lo sabe Una de las primeras Skins que tenemos En el juego Se trata del Skull Trooper Que ha sido Una de las skins De Halloween Más reconocidas De todo Fortnite Fue tan famosa Que la primera vez Que regresó a Fortnite Después de un año Muchos de los jugadores Corrieron a comprarla Fortnite definitivamente Vio mucho dinero En esa skin Tanto fue así Que literalmente Prácticamente todos los años La saca de nuevo Evidentemente Hay algo muy 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 Extraño en esta skin Pues se trata Que en teoría Esta skin Debería ser exclusiva De la temporada Número 1 Del capítulo 1 Pero evidentemente A Fortnite Le interesa más El dinero Y saben Que es lo que hizo Pues básicamente Actualizó este skin Y agregó una versión Morada De este skin Que de hecho Yo tengo la versión Morada Otro objeto Que muchos jugadores Esperaban Es el pico De Strongbreaker Pero esto No salió Como querían Ya que este pico Tenía algunos problemas Muchos lo compraron Para poder hacerle Un homenaje Al trailer Donde salió El palito De pescado Pero por alguna Extraña razón Este pico No se dejaba Ser equipado Esto evidentemente Hizo que muchísimas Personas se enojaran Pero no se preocupen Que Epic Games Después lo arregló Hay muchas mini historias En Fortnite Que han salido En cada capítulo Del juego Y en cada una De estas mini historias Ha habido misterios En el mapa Uno de los misterios Más antiguos Se trata de Truncosaurio Que ha estado Básicamente En todas estas mini historias Desde el inicio De Fortnite Pero cuando todos Pensamos que Fortnite Ya no lo iba a sacar Pues llegó nada más Ni nada menos Que Bananín Pero para ser honestos Este no ha sido El único que ha sido Protagonista de estas historias ¿Alguien se acuerda La familia de la roca? Literalmente Esto también apareció En el capítulo 1 Y se supone Que llegaron al mapa Gracias a una explosión Del volcán Pero quedaron regados Por todos lados Hasta que se juntaron Y formaron una gran familia Es más Hasta un perro tuvieron Pero esta hermosa familia No duró tanto Porque en la temporada final Del agujero negro Estos desaparecieron Sin dejar rastro Pero finalmente En el capítulo 2 Más tarde Reaparecieron saliendo Del arena Y comenzaron Un nuevo hogar Al lado del océano Deja tu enorme like Por esta hermosa historia Hay una actualización secreta Que aparece en cada capítulo Sin que nadie lo note Esto tiene que ver Con la skin predeterminada Ya que casi no la usamos Ya que básicamente Nadie usa las skins Por default Porque básicamente Todos tenemos skins Y queremos presumirlas Lo que pasa es que Nadie se dio cuenta De que a cada rato Los actualizan En cuanto a cuestión De gráficos Por lo que cada vez Se ven un poquito mejor Y la verdad es que si Vean nada más Como se veía la versión antigua Y vean nada más Como se ven ahora La verdad es que Bastante frescos Ahora si hablamos De los picos El más raro De todo el juego Es el Axe of Champions Ya que solo un grupo De personas lo tienen Y son los ganadores Actuales de la EPNSS Cada vez que alguna Persona gana Los otros Pierden el pico Y se lo entregan Al siguiente Originalmente Estos eran negros Con dorado Pero Fortnite Lo cambió A un estilo Un poquito más cromado La verdad es que Se ve increíble Pero vamos a ser realistas Creo que prácticamente Nadie lo vamos a tener Solamente los verdaderos pros Déjame en los comentarios Si eres un verdadero pro Pero si eres un verdadero pro Definitivamente Tienes que estar suscrito A este canal Una de las evoluciones Más geniales de Fortnite De los últimos años Ha involucrado A la mascota de Fortnite Me refiero a las llamas ¿Sabías que una de las cosas Que más dinero le deja A Fortnite Son prácticamente Las llamas? Si Básicamente Fortnite adoptó Estas pequeñas llamas Como si fuera La mascota oficial De Fortnite Y la verdad es que Se venden muchísimo En merch Se venden muchísimo En diferentes objetos En la vida real Literalmente Son unas máquinas De dinero automático Como locos Y sin embargo La verdad es que Fortnite No las actualiza Tanto como a muchos Les gustaría Pero sin embargo Tenemos algo nuevo En esta temporada Ya que en esta foto Se alcanza a ver Una nueva llama Que es prácticamente Nueva Y aún no tenemos idea De qué vaya a ser esto Esto quiere decir Que seguramente Fortnite Haya eliminado Completamente la llama Eso definitivamente Es algo En lo que no estoy seguro Pero de algo Que si estoy seguro Es que Sabías que Fortnite Va a eliminar Completamente Los picos De Fortnite Si Los picos De Fortnite Serán eliminados Si quieres saber Por qué Dale click A este video Que es un video Que estoy seguro Que te va a gustar